bueno me ha llegado un paquete de amazon esta fue mi primera compra y la verdad que tardó bastante pero aquí está lo ordené por pedido estándar obviamente me voy a venir con esos de prank para que venda mi alma a ellos pero bueno eso lo voy a hacer otro día es la placa madre h 110 mh de gigabyte ultradurable con chipset lga 1151 lástima que tiene soporte solamente para ddr4 así que pues no va a ser un poco caro encontrar ddr4 para esta placa pero bueno vamos a hacerle el unboxing esa es la parte de atrás y la verdad que puede parecer bastante como decirlo bueno ustedes ya lo están viendo es bastante básica pero me va a servir mucho la verdad aunque claro ahora ya están saliendo los los nuevos intel de octava generación ya se ven en los de novena que cortazo rayos como les decía se ven en la octava generación y novena generación de intel y pues mi intel 16 perdón y 5 de sexta generación pues va a quedar obsoleto pero pues bueno para lo poquito que logre soportar para lo poquito que logre dar batalla va a ser perfecto vamos a revisarlo a la caja me vino con algunos golpes quién sabe por qué pero solamente son interiores no es lo raro pero bueno acá tenemos la montura de de esta zona la zona de atrás van a ir va a ir para el hdmi los demás puertos usb el puerto de internet y los puertos de audio los tres puertos de audio los tres puertos de audio el cable también no recuerdo cómo se llama este cable se me va olvidando pero bueno lo contiene pensé que iba a venir con memoria ram no me acuerdo entonces cuál placa montada memoria ram de fábrica acá tenemos el la el zócalo para para el procesador intel los zócalos de memoria ram aquí están la batería no sé para qué tiene batería de litio no me acuerdo disculpen bueno esta es la placa en la placa la verdad que bastante barata me salió en aproximadamente mil cien pesos mexicanos aunque con el envío pues fue un poquito más caro como ciento cincuenta pesos de envío extra pero la verdad que para mí vale bastante la pena aunque claro es de entrada no me voy a hacer gran cosa pero la verdad que sí es está bastante bastante bien para mí aunque si puedan subirle a una placa la serie b estaría genial la verdad porque ah creo que esas creo que esas traen las las memorias ram integradas bueno no obviamente integradas en la placa no sino que vienen en un paquetito aparte y este les va a ayudar mucho les va a servir esas memorias ram extra pero pues obviamente si tienen el dinero no para mí para mí esta va bien aquí van los lados por detrás de la caja del otro lado bueno acá atrás pues ya se lo saben bastante bien la verdad y bastante bien el servicio de amazon que es decir que es es una atención al cliente impecable bueno al menos para mí y encima de todo me dieron un un código de regalo por 450 pesos así que está perfecto se viene la fuente de poder estén atentos